Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con TIA Portal. Bien, en este vídeo vamos a ver lo que son los temporizadores, ¿de acuerdo? Que los temporizadores es una herramienta muy utilizada y muy útil en la programación de PLC, ¿vale? Bien, ¿qué es un temporizador? Bueno, es una herramienta que se utiliza para ejecutar o mantener ejecutada una acción durante un periodo de tiempo definido, ¿vale? Antes o después de que ocurra una acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un temporizador, a fin de cuentas, es una herramienta que nos permite que se active una variable durante un tiempo determinado que nosotros le definamos o que se active tras una acción durante un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Un temporizador necesita una o varias condiciones que lo activen, ¿no? O que lo mantengan activado durante el tiempo definido. Hay varios tipos de temporizadores dentro de TIA Portal, bueno, de los PLCs en general, pero bueno, en este caso de TIA Portal, ¿no? Tenemos el TP, T-ON, T-OFF y T-ON-R. El TP simplemente es un impulso, ¿de acuerdo? El TP no lo he utilizado nunca, ¿vale? Es raro que se requiera su uso, pero bueno, puede suceder. El TP simplemente tras activarlo mantiene su salida activa durante el tiempo estipulado, ¿vale? No se necesita que se mantenga activo una vez haya sido activado, es decir, al final es un pulso. Con un pulso ese temporizador se activa y se mantiene activo durante el tiempo que se le haya puesto. El T-ON, por otro lado, es un temporizador que una vez se activa y siempre y siempre y cuando se mantenga activo, empieza a contar. Y una vez termina de contar el tiempo estipulado, se activa su salida, ¿de acuerdo? Que su salida será, pues, una bobina. El T-OFF es al revés. El T-OFF, cuando se activa este temporizador, activa su salida y al mismo tiempo empieza la cuenta atrás. Y una vez termina de contar, entonces desactiva la salida. Y el T-ON-R es lo mismo que el T-ON, pero tiene la opción de poder congelarlo. Es decir, el T-ON-R es un T-ON, ¿vale? Que empieza a contar, pero tú puedes pararlo sin resetear el valor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedes congelarlo, ¿vale? Se congela el tiempo y luego reanudas el temporizador en el tiempo donde se había quedado, ¿vale? Esto, bueno, al final es teoría, ¿no? Y ahora vamos a la práctica que es como mejor se entiende. Bien, aquí tenemos el T-A-Portal, ¿vale? El proyecto del último vídeo. Y, bueno, lo tengo ya simulado para avanzar. Y, bueno, vamos a hacer aquí un par de cambios, ¿vale? Respecto a lo que teníamos. En DBDATOS, DBDATOS lo voy a dejar vacío de momento. Y ahora sobre la marcha iremos poniendo. Bien, aquí en el segmento 1, como está en COP, ¿vale? De momento lo voy a hacer en COP. Luego ya lo veremos para WL. Aquí tenemos varias cosas, ¿vale? Tenemos el TP, T-ON, T-OFF y T-ON-R. Y, bueno, luego tenemos estos, que es lo mismo, pero bueno. Si lo hacéis en COP, bueno, luego tenemos estos, que ahora veremos luego lo que es. Pero, bueno, si lo hacéis en COP, lo lógico es usar estos, ¿vale? Estas funciones. Estos se suele utilizar más en WL, ¿vale? En COP se puede utilizar, pero bueno. Y esto del SEVERED, SEVERED y esto, esto viene más de STEP7, ¿vale? Se puede utilizar también, sin problemas, pero bueno. Lo lógico es, y lo más usual, es utilizar esto, ¿vale? Entonces, yo, para ejemplo, voy a utilizar el T-ON y el T-ON-R. O sea, y el T-OFF, perdón. Porque es lo más usado y, a fin de cuentas, es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de, a la manera de funcionar, ¿no? Un temporizador. ¿Vale? Como veis, un temporizador, cuando lo creamos, necesita un DB de datos propio, ¿vale? Es una instancia individual. Es parecido a una FB, ¿vale? Vosotros una FB, cuando la llamabais, se os creaba una DB de instancia. Una DB que pertenecía única y exclusivamente a la instancia creada de dicha FB. ¿Vale? Pues en un temporizador pasa lo mismo, básicamente. Al crear un temporizador, nos dice de asignar un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, temporizador 1, ¿vale? Y, bueno, le tenemos que meter un número de DB. Yo en este caso le voy a poner automático, que nos ponga el 1, por defecto, lo que sea, ¿vale? El automático, que nos asigne él. Y es una instancia individual. Bueno, ¿por qué individual? Porque es una instancia que no va a estar dentro de ningún bloque. No va a estar dentro de una FB, ni de una FC, ni de nada. Eso va a estar simplemente... Bueno, normalmente ya lo veremos, las multi instancias vienen cuando tú instancias algo, como un temporizador o un contador, dentro de una FB. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. De momento, simplemente instancia individual, ¿vale? Entonces nosotros aceptamos. Y vemos que se nos crea el temporizador, ¿vale? Vosotros aquí no veis nada, ¿vale? Porque se nos ha creado el DB, pero no lo veis, ¿vale? Eso está en recursos del programa, ¿vale? En recursos del programa se nos crea una DB de instancia de este temporizador, ¿vale? Temporizador barra baja 1. De hecho, si yo quisiera crear un bloque de datos, ¿vale? Si yo lo pongo manual, veis que el 1 no me deja. Yo le pongo 1 y me dice que ya existe. Ya existe un DB con la ID 1, ¿vale? Claro, es esta DB, temporizador 1. Que aunque sea una DB, digamos, especial, porque está dentro de recursos del programa, ¿vale? Yo sí que podría arrastrarlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero es una DB, digamos, especial, ¿no? Que ya por defecto te lo crea dentro de recursos del programa. Entonces, bueno, al final es lo mismo, ¿no? Es una DB instancia de temporizador, ¿vale? Un teón es de tipo time. Se le puede poner el time, pero bueno, lo lógico es dejarlo en time. ¿Y qué es lo que tenemos en un temporizador, vale? En un teón o un teóf o lo que sea. Tenemos IN, ¿vale? Que es INPUT, es decir, las entradas, bueno, las condiciones, mejor dicho, ¿vale? Las condiciones que van a activar el temporizador. ¿Qué condiciones pueden ser? Bueno, cualquier condición que me devuelva un resultado binario, un resultado de 1 o 0. Puede ser un contacto, pueden ser una serie de contactos en AND, en OR, lo que sea, ¿no? PT, ¿qué es PT? PT es el tiempo que queremos que tenga el temporizador. Es decir, un teón es un temporizador que, tras el tiempo, se me ejecute la salida. Es decir, yo pongo un teón de 10 segundos y significa que, en el momento en el que la entrada, la INPUT, se ponga 1, este temporizador va a empezar a contar. Y cuando llegue a los 10 segundos que yo le he dicho, me va a activar la salida, ¿vale? Entonces, este teón, el PT, aquí yo le pongo los segundos, los 10 segundos, los que yo quiera. ET, ET simplemente me dice el valor actual del temporizador, ¿vale? Es decir, cuando va contando, 1, 2, 3, 4, pues ET me dice el valor actual. Pero bueno, esto yo no lo suelo usar, la verdad no... Se puede utilizar, pero vamos, que yo no lo uso. Y mucha gente dirá, ay, pero es que en las pantallas industriales tú muchas veces utilizas contadores, ¿no? Temporizadores o lo que sea. Y a lo mejor para algún proceso necesitas a lo mejor 20 segundos y al operario le interesa tener el conteo, ¿no? Conforme va avanzando, 1, 2, 3, 4, etc. Yo es que para esos casos no utilizo teón, pero bueno, ya lo veremos más adelante en el curso. Sobre todo a nivel ya, cuando haga el curso de pantallas industriales, pues bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, vamos a lo sencillito, ¿no? Al teón, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, LT es eso, el conteo actual del temporizador. Y la Q es la salida, es decir, cuando el temporizador me devuelva un 1 por su salida, pues activará lo que tenga adelante, ¿no? ¿No? Vale. Esto, obviamente, si le apretáis F1, os sale la ayuda de Siemens. Vale, bueno, aquí os dice teón, retardo al conectar, ¿vale? Aquí nos sale una gráfica como sería, ¿no? En el momento en el que la entrada se me pone a 1, ¿vale? Esto es la Q la salida y esto es ET, ¿vale? ET es el tiempo, ¿vale? El temporizador, es decir, en el momento en el que la entrada del temporizador se ha activado, activa, el tiempo en el temporizador empieza a contar, ¿vale? Es decir, imaginemos que estos son 0 segundos y esto, el tiempo máximo son 10 segundos. Pues esto irá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 segundos. Y cuando llega a 10 segundos que el temporizador ya ha terminado de contar, entonces Q la salida es cuando se pone a 1. Por eso aquí nos pone PT. PT es el tiempo que tarda el temporizador en contar el tiempo que le hemos puesto nosotros, ¿no? Entonces, desde que se activa el temporizador, desde que se activa IN, ¿vale? Input del temporizador, desde que se activa el temporizador hasta que termina el tiempo de conteo, que es este intervalo PT, ¿vale? El tiempo que tarda, entonces ahí ya se pone la Q la salida activa, ¿no? Vale, ahora lo veremos. Es más fácil que... Puede que sea tedioso, ¿vale? Verlo aquí, pero bueno, realmente es muy sencillo. Y yo lo que quería ver era que no me acordaba... Bueno, ahora lo miraremos. Tealmoadilla 10, ¿vale? Es que luego hay unos... Ahora lo veremos. Aquí en PT, ¿vale? Hay que ponerle el tiempo. Obviamente yo no le puedo poner 10S, porque me va a decir que... Bueno, ya por defecto él ya me lo pone. ¿Vale? Es lo que quería decir. Aquí tú le tienes que poner en un temporizador, cuando quieres ponerle un tiempo, ya sea 10 segundos, 5 segundos, lo que sea, le tienes que poner tealmoadilla. Tealmoadilla, el número y ese segundos. Si quiero milisegundos, lo puedo hacer, ¿vale? Puedo poner también milisegundos. En este caso serían 10 milisegundos. Pero bueno, yo lo voy a dejar en 10 segundos. O 5, para no hacerlo tan... Tan lento, ¿vale? Vale, y ya estaría. Vale, entonces yo lo que quiero hacer aquí en dbDatos, voy a crear un par de cosas. Por ejemplo, voy a poner... Una variable que sea activar... Temp, ¿vale? Activar temporizador. Y voy a crear otra variable que sea... Por ejemplo... Temporizador activo. O activado, ¿vale? Me da lo mismo. ¿Vale? Y bueno, si queréis voy a poner una variable que se llame... Tiempo actual... Que... Ojo, cuidado, porque aquí... Et... Creo que no era una variable entera. Tenías que poner una variable tipo time. Si nos vamos a la ayuda de Siemens... Efectivamente, vemos que et es un parámetro... Que en los 1200 tiene que ser del tipo time... Y en los 1500 puede ser del tipo time o ltime. Ltime vendrá... Esta l vendrá del long, ¿vale? Que permite un número más grande, ¿no? Valor de tiempo actual. Lo digo porque puede causar confusión de decir... Bueno, como es un número, le meto una variable entera. ¿Vale? Con una variable entera no va a funcionar. ¿Vale? Yo estoy utilizando 1500. Podría ponerle un ltime. Pero bueno, yo siempre voy a poner un time. ¿Vale? De hecho, veis que el valor de arranque ya me pone t almohadilla 0 milisegundos. Porque sería el tiempo por defecto. Bueno. Y no lo he dicho, pero si abrimos el db. Temporizador barra baja 1. Tenemos el pt, et y n y q. ¿Vale? Que es lo que se nos crea por defecto cuando... Cuando llamamos a un temporizador. ¿Vale? Se nos crea la instancia que por defecto tiene estas variables. Y como podéis observar, yo no puedo cambiar ni el nombre ni el tipo de datos. Porque es una db de instancia. ¿Vale? Bien. Hecho esto. Y ahora aquí voy a poner algo sencillito. ¿Vale? Voy a poner db datos. Activar temporizador. Y aquí voy a poner una salida db datos temporizador activado. Y aquí en et voy a poner db datos tiempo actual. ¿Vale? Entonces voy a cargar dispositivo software solo cambios. ¿Vale? Hay que reiniciar el db datos. ¿Vale? Porque lo hemos cambiado completamente. ¿Vale? Entonces, un teon, ¿qué es lo que va a hacer? Teon significa que en el momento en el que se le active su entrada, va a empezar a contar. ¿Vale? Y cuando termine de contar, activará la salida. Bien. Si yo ahora activo esto, ¿vale? Vemos que empieza a contar. ¿Vale? Aquí vemos el resultado actual. Y cuando llegas 5 segundos, la salida se activa. O sea, ¿qué salida se activa? Ojo. Se activa esta salida. La salida del temporizador. Esta q. ¿Vale? Se activa esta q. ¿Qué hay después de esta q? ¿Qué hay después de la salida del temporizador? Está esta bobina. ¿Vale? La variable temporizador activado. Por lo tanto, lo que se me activa es la bobina. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Lo digo porque si yo ahora cojo... Si yo ahora cojo y, por ejemplo, creo una variable aquí y le voy a poner... Permiso... Simplemente permiso, ¿vale? Voy a poner permiso. Voy a poner bool. ¿Vale? Lo normal... Lo normal, ¿vale? Es que... Si puede ser que todas las variables booleanas vayan primero y luego las variables time vayan después. Para el tema de los saltos en el offset, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo voy a hacer así porque es una práctica sencilla, ¿vale? Y bueno, voy a meter el contacto aquí y voy a poner dbdatos permiso, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Bueno, lo normal, lo que se enseña sobre todo en... Bueno, en FPS, masters y todo esto, lo que se enseña siempre normalmente es a usar un temporizador y que después del temporizador vaya una bobina, ¿vale? Esto es muy sencillo, pero bueno, para que veáis que se puede hacer esto. Yo activo el temporizador, se empieza a contar, pero el temporizador se me activa, ¿vale? Porque al fin y al cabo el temporizador es como si fuera un contacto, ¿vale? Pero un contacto que necesita un tiempo, ¿vale? De activación. Entonces, claro, ahora mismo el temporizador está activado porque ya han pasado los 5 segundos y está activado. Pero ¿qué pasa? Que esta bobina no se me va a encender porque yo aquí tengo un contacto, ¿vale? Un contacto de permiso o lo que sea. Entonces yo hasta que no active este contacto la bobina no se me va a activar, ¿vale? O sea, yo puedo hacer esto. Y si yo pongo esto a cero, la bobina se apaga. Pero veis que el temporizador sigue activo. Lo digo porque podéis hacer esto. Quiero decir, no necesariamente después de un temporizador debe ir una bobina. Obviamente en un segmento al final debe ir una bobina, al final del segmento en copa. Pero que veáis que después de un temporizador vosotros podéis seguir poniendo lógica, ¿vale? Esto que lo tengáis en cuenta. Al igual aquí podemos poner también un comparador de si un número es mayor que tal, no sé qué. Lo podemos hacer sin problema, ¿vale? O aquí también. Aquí podemos poner comparadores. Es decir, cuando un número sea mayor que tal, activo este temporizador. Eso también lo podéis hacer, ¿vale? Voy a borrar esto. Y cargo otra vez porque quiero que veamos otra cosa. Yo ahora el temporizador está activo, ¿vale? Y de hecho, veis que yo he modificado el programa, lo he vuelto a cargar, pero el temporizador sigue activo. Claro, que yo modifique el programa, dependiendo de qué, ¿no? Pero que yo modifique el programa, ¿no? Quite el contacto, pongo otro contacto. Esto no influye al temporizador, ¿vale? ¿Qué pasa si yo apago esto? Obviamente, si yo la entrada del temporizador la pongo a cero, el temporizador cae, ¿vale? Y como cae el temporizador, la bobina se apaga. Y ahora voy a ponerle más tiempo para que se vea, ¿vale? Para que se vea, que si no, no me va a dar tiempo a hacer esto. Vale, y ahora lo he puesto a 15 segundos. Si yo activo el contacto, ¿vale? El temporizador empieza a contar. Un segundo, dos segundos, tres segundos, etc. Si yo ahora el contacto lo pongo a cero otra vez, antes de que el temporizador llegue a su tiempo, el temporizador cae. ¿Vale? Es decir, si yo un teón, antes de que llegue al tiempo predefinido, que en este caso son 15 segundos, ¿vale? Antes de que llegue a 15 segundos, si yo la entrada del temporizador la vuelvo a poner a cero, el temporizador cae, ¿vale? Se pone a cero otra vez. Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora el temporizador, al yo ponerle 15 segundos, me empieza a contar y hasta que llega hasta 15, ¿vale? Y lo he dicho, podéis poner también en milisegundos. De hecho, fijaros que el tiempo actual, ahora me pone 15 segundos, 15s, pero cuando estaba contando, ¿vale? Lo pongo otra vez. Cuando estaba contando, me pone ms, ¿vale? Él va contando milisegundos. Porque en cada ciclo de scan del automata, él no está contando de segundo en segundo. Él está contando de no sé cuántos milisegundos en no sé cuántos milisegundos, ¿vale? Eso depende del ciclo de scan. Y claro, quiero que veáis también que, aunque yo no tenga esta variable, ¿vale? El temporizador arriba te lo marca, ¿vale? El temporizador arriba te marca el tiempo actual. ¿Lo veis? Lo que pasa es que esta variable, pues bueno, la podéis utilizar para linkarla a HMI o lo que sea. Que eso ya lo veríamos en el curso de HMI porque no es de buen ver que te ponga 15s o 15ms, ¿no? Es raro. Bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue en su día. Vale, entonces el teon sería esto. Tan simple como esto. Si yo ahora me voy a un teof, ¿vale? El tepe no lo voy a explicar aquí porque el tepe es que realmente no lo he usado nunca. Es una tontería. Pero es que, a fin de cuentas, visto un temporizador, vistos todos, ¿vale? Voy a poner aquí temporizador 2, ¿vale? Se me crea otra debe instancia, ¿vale? Que está aquí en recursos de programa. Y esto es porque, claro, obviamente, yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo tener dos temporizadores cogiendo la misma debe de instancia, ¿vale? Yo esto no lo puedo hacer. Porque si dos temporizadores acceden a la misma debe de instancia, es como acceder a los mismos datos. Y si dos temporizadores, que son obviamente diferentes e independientes entre ellos, si acceden a los mismos datos, va a dar problemas a la hora de contar. ¿Vale? Va a dar problemas. No es coherente que dos cosas que son totalmente independientes accedan al mismo bloque de datos y compartan los datos. Porque eso va a crear problemas en el programa. Cuando cuenta un temporizador y lo... Si yo activo la entrada de un temporizador y la de otro temporizador no está activa, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, no es coherente, ¿vale? Por lo tanto, cada temporizador... Cada tempor... ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Vale. Cada temporizador tiene que tener su propio DB de datos de instancia, ¿vale? Esto que aquí es bien claro. Jamás se puede repetir. Vale. Yo, por ejemplo, voy a usar la misma entrada, ¿vale? TP, pues voy a poner el mismo 5 segundos. Y, bueno, obviamente no puedo repetir bobina. Eso ya lo sabéis. ¿Vale? Así que, bueno, usaré mismo la de permiso, ¿vale? Me da un poco lo mismo. Vale. Pero que sepáis que, bueno, ya sabéis que no podemos repetir bobinas, ¿vale? Jamás de los jamás. Esto le voy a poner permiso mismamente. Y, bueno, y T-off es diferente, ¿vale? El T-off es que en el momento en el que yo activo la entrada, esta salida estará activa, ¿vale? Estará activa durante el tiempo que yo le haya puesto, que no quiero mil segundos, durante el tiempo que yo le haya puesto al temporizador, ¿vale? Es decir, yo activo la entrada del T-off y la salida se activa. ¿Durante cuánto tiempo se va a activar? Durante 5 segundos. Cuando el T-off llega a 5 segundos, la salida se pondrá a cero, independientemente de cómo esté la entrada, ¿vale? Vamos a verlo. Cargan dispositivos o solo cambios. ¿Vale? Voy a desactivar esto, forzar a cero, ¿vale? Vale, ahí está, ¿vale? Esto me vais a perdonar porque era al revés, ¿vale? Esto no lo recordaba yo. Era al revés. El T-off es cuando la entrada esté a cero. Vamos a verlo, ¿vale? La ayuda de S-M-S es muy importante. Al salir de la C-U-S activa, cuando entró todo el lógico, la entrada cambia de cero a uno. Claro, es porque ya estaba activa. Entonces, claro, por eso me había rayado a mí. No, no es. Es cuando cambia de uno a cero. Vale, entonces aquí, no sé por qué me lo está explicando mal. La salida de C-U-S activa cuando el resultado lógico de la entrada cambia de cero a uno. Vale, esto lo vamos a ver mejor en la gráfica de nos da S-M-S, ¿vale? Al final, yo es que normalmente, en vez de leerme todo esto, que es un patacón, prefiero directamente ver la gráfica. Yo me aclaro más, personalmente. Vale, entonces aquí vemos que cuando la entrada se activa, C-U-S activa, ¿vale? Cuando la entrada cae, C-U-S activa el tiempo que tarda el temporizador en contar, ¿vale? Que el temporizador, ¿veis? El temporizador cuando empieza a contar, aquí, en este punto, ¿vale? Empieza a contar cuando la entrada pasa de uno a cero, ¿vale? Vale, es decir, voy a borrar ya el temporizador teón, ¿vale? Creo que ha quedado claro, así para no crear confusiones, ¿vale? Voy a cargar otra vez. Vale, esto que es lo que significa, lo que hemos visto en la gráfica, ¿vale? Significa lo siguiente, ¿vale? Es decir, yo fuerzo esto a uno, ¿vale? Cuando yo activo la entrada del T-Off, la bobina se activa. Cuando yo ahora ponga activar temporizador a cero, ¿vale? Cuando yo ahora lo ponga a cero, esta salida se mantendrá activa durante el tiempo que pongo aquí, 5 segundos, ¿vale? Es decir, esta salida se mantendrá activa durante el conteo, ¿vale? Yo ahora fuerzo a cero, la salida sigue activa y cuando el temporizador llega a 5 segundos, la salida se apaga, ¿vale? Esto es lo mismo que si yo pongo 10 segundos, ¿vale? Va a dar lo mismo, ¿vale? Que hacía tiempo que no usaba un T-Off y por eso me había aliado yo. Entonces yo fuerzo a uno y la salida se activa. Yo ahora fuerzo a cero y la salida se mantiene activa hasta que el temporizador llega a 10 segundos, ¿vale? Por eso el T-On se utiliza para después de un tiempo que se active la salida y el T-Off se utiliza que la salida se active siempre y que cuando la entrada del temporizador se apague que esa salida se mantenga activa X tiempo. ¿Esto para qué se utiliza? Por ejemplo, en frío industrial, ¿no? Hay veces que cuando tú activas una válvula para que pase líquido, ¿vale? Ammonía con lo que sea. Luego, a veces, según qué etapas, pues cuando ya se acaba, cuando ya acaba el ciclo de frío, ¿no? Que dices, vale, ya ha llegado la cámara a temperatura y ya no quiero dejar más líquido. Pues a lo mejor el frigorista te puede decir, oye, pues que cuando ya haya llegado a temperatura a lo mejor la válvula X se mantenga activa un tiempo. Bueno, pues una condición, ¿no? Aquí una condición de que, por ejemplo, ¿vale? A bote pronto, pues bueno, que cuando la cámara llegue a temperatura tal, que se active este temporizador y que pasado el tiempo que se ponga por pantalla, que esta salida se ponga a cero, ¿vale? Que esta salida podría ser una válvula, por ejemplo. Bueno, en fin, me lo estoy improvisando un poco, ¿no? ¿Vale? Las cosas como son. Pero que, bueno, es un ejemplo que podría pasar, ¿vale? Vale, entonces hemos visto el teon y el teoff, ¿vale? Los temporizadores son muy importantes, ¿vale? Sí que es cierto que hay un dicho, ¿no? Que temporizar no es programar. O sea, perdón, que temporizar no es automatizar, ¿vale? Y esto viene sobre todo para temas de líneas de transporte, ¿no? Hay gente que, bueno, si en líneas de transporte, que si tengo un sensor aquí y un sensor allá, o si no tengo un sensor porque me falta, pues yo temporizo el tiempo que supongo que tardará la caja en llegar de una cinta a otra. Bueno, eso no es automatizar, eso es una chapuza, ¿vale? Las cosas como son. Pero bueno, a veces en la industria noto los colores de rosas y a veces toca meter chapuzas porque falta material de automatización, ¿vale? Tú dónde ves que podría ir un sensor, ¿vale? Y dices, hostia, aquí debería ir un sensor porque facilitaría mucho la vida al programador y la instalación iría mejor. Pero no hay un sensor y te tienes que apoyar con lo que tienes. Y si no hay un sensor, ¿qué puedes hacer? Pues temporizar el tiempo que supones que una caja tardaría en ir de tal sitio a tal sitio. Y como sabes que una cinta puede parar, tú tienes que poner un temporizador, por ejemplo, un T on R, que si se para, se congele el tiempo, que no se resetee, porque entonces no serviría de nada, ¿vale? Entonces, te toca meter chapuzas cuando en la instalación faltan elementos, ¿no? De elementos de sensores, ¿vale? Sensoriales. Elementos de, bueno, entradas al perece, vamos, sensores. Pero bueno, que veáis que el temporizador realmente es útil. Pero que es útil, pero que en algunas veces al final se peca un poco y se hace chapuzas, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Entonces, estos son, bueno, T on y T off, ¿vale? El T on R no lo voy a explicar porque ya hemos visto lo que es, ¿vale? Nos debería crear una instancia, pero yo no lo voy a hacer. Pero al fin y al cabo el T on R es lo mismo. Y N, Q, E, T, P, T, ¿y qué es R? Pues R es el reset, ¿vale? El reset de congelación, supongo que será. Que no sería realmente un reset, pero bueno. Vale, la ayuda de Siemens nos pone que R es entrada de reset. No nos especifica nada más. Pero cuando se activa el reset, la salida cae. Bueno, es que aquí la entrada no está activa. Pero aquí, por ejemplo, la entrada sí que está activa, el reset está activo y la salida no, ¿vale? Y cuando el reset está activo, el temporizador cae. Cae y sí, cae, ¿vale? Pues es simplemente un reset, ¿vale? Pero bueno, que al final es lo mismo. Y un TP, ¿vale? Y NPT, Q, E, T. Es lo mismo, ¿vale? O sea, que no es que tengamos cosas nuevas, ¿vale? Al final es lo mismo, pero con funcionalidades diferentes. O sea, que no es lo mismo, pero con funcionalidades diferentes.